Los dos movimientos que participan en las elecciones de la Universidad Nacional del Altiplano intensificaron su campaña en la ciudad universitaria. Los integrantes y simpatizantes del Frente Nueva Universidad se movilizaron por diferentes facultades. En algunas recibieron gran apoyo, en otras fueron rechazados. ¡Olivera, escucha! El inalá integral es banda. ¡Olivera y el rector! ¡Olivera y el rector! ¡Olivera y el rector! ¡Olivera y el rector! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hay un nivel bien equipado, docentes bien, con meritocracia, con limitación, lo que es la red internacional para estudiantes para que entren por internet a todas las bibliotecas. Cerrar en todas las facultades de biomédicas, odontología, enfermería, nutrición humana y medicina humana. Solo agradecerles compañeros por la visita y hay que sumar más gente. ¡Que viva mi nueva universidad compañeros! ¡Que viva mi nueva universidad! 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 ¡Universidad moderna para todos! ¡Nueva universidad! ¡Aquítenlo! ¡Nueva, nueva! ¡Nueva, nueva! ¡Nueva, nueva! ¡Universidad! ¡Nueva, nueva! ¡Universidad! 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 ¡A fuerza, a fuerza, a fuerza, a fuerza, a fuerza! Luego de la marcha triunfal en la comunidad universitaria, en educación, tenemos la presencia de nuestros candidatos de Nueva Universidad. Amigos, una facultad donde se imparte cultura y es la responsable de la educación de nuestra región, del Perí y del Mundo. Aquí se imparte cultura. Este es el centro de cultura. Este es el centro donde se inicia el aprendizaje a la universidad. La universidad como una vida moderna, universidad con satisfacción en educación. Por ello, yo llamo a los estudiantes de educación, a los docentes de educación, que se sumen en esta lucha. Esta lucha es académica, esta lucha es de ciencia, esto no es política. Por eso, apostamos en que ustedes de educación están comprometidos con nosotros, nosotros con ustedes. Haremos muchas más obras para la educación, pero sí, pensando en el bienestar de la población, pensando en el bienestar de los estudiantes. Eso es importante. Por eso, este lunes 4, marquen el 2, nueva universidad. Ciencia, tecnología, es lo que queremos. ¡Esto es la fuerza, la fuerza ganadora! Quiero apostar en esa gente, en los docentes de la universidad, que sean conscientes con su voto. Queremos tenerlo el día 4 de mayo, lunes, marcando el número 2. ¿Sí o sí? ¡Sí o sí! ¡El 2 se sienten! ¡Olivera del sector! ¡El 2 se sienten! ¡Olivera del sector! ¡El 2 se sienten! ¡Olivera del sector! ¡Acompáñenos a unirnos con otras facultades que están esperándonos! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos! Por su parte, los seguidores de Alianza Universitaria realizaron una manifestación en la Facultad de Ciencias Sociales en la que sus candidatos hicieron uso de la palabra. ¡Vamos! 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 Yo quisiera decirle, compañeros, compañeras todos, doctor Copillo, que no solo se queden palabras, llevémosle con esto, a que vamos a ver a otra forma el panorama académico universitario. ¿Por qué? Porque muchos candidatos dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero jamás lo cumplen. Demostrémosle con el ejemplo que sí se puede, que nosotros como sociales vemos el ejemplo demos la iniciativa para cambiar ese panorama. No solo nos prometan, sino que no nos prometan. ¡No solo nos prometan! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En esta facultad casi se produce un incidente cuando los integrantes de Nueva Universidad decidieron pasar por las instalaciones de la Escuela Profesional de Trabajo Social haciendo arengas. Felizmente la situación no pasó a mayores. Felizmente la situación no se produce un incidente cuando los integrantes de Nueva Universidad ¡Ondiro es rector! ¡Ondiro es rector! ¡Esos sociales esta vez! ¡Ondiro es rector! ¡Esto es rector! ¡Ondiro es rector! ¡Ondiro es rector! ¡Esto es conciencia y no obligación! ¡Esto es conciencia y no obligación! En ambos grupos se notó la presencia de rostros muy conocidos, ex autoridades, ex candidatos municipales y regionales, entre otros. ¡Marcón!